Para mí, una de las principales ventajas que tienen nuestros clientes en Naturgy es que siempre vamos a estar ahí. Buenos días, soy César Muñiz, soy director técnico en Advice Ahora. Somos una empresa instaladora para Naturgy, especialistas en instalaciones solares fotovoltaicas, tanto en empresas como en viviendas unifamiliares y en comunidades de propietarios. Os voy a explicar un poco en qué consiste el proceso, desde que el cliente tiene interés en realizar una instalación de paneles solares en su vivienda hasta el final del proceso donde le entregamos al cliente una carpeta con toda la documentación del final de la obra. El proceso para el cliente es sencillo. Una vez que el cliente tiene interés, lo primero que hacemos es coordinar una visita con el cliente donde previamente hemos revisado los consumos y la potencia máxima del suministro del cliente. A partir de ahí, concertamos la visita con el cliente, donde miramos primero la ubicación donde podríamos instalar los paneles solares y donde vamos a ubicar el inversor. Una vez hemos revisado dónde colocamos los paneles y el inversor, le explicamos al cliente en qué consiste la oferta. Una de las principales ventajas de nuestras ofertas es que utilizamos los principales fabricantes, tanto de paneles como de inversores, que es parte importante de la instalación, pero también lo es los pequeños materiales, tanto el cable, los cuadros, los térmicos... Son todo de primera calidad. Otra de las partes más importantes es que Naturi es el promotor de la obra y todo lo relacionado con la seguridad y salud. Acidente es cero, este es nuestro objetivo. Y después explicamos al cliente cuánto va a ser el ahorro en base a su consumo anual, cuántos kilovatios van a producir estos paneles solares a lo largo del año y cuánto se va a poder ahorrar. Una vez que el cliente acerta la oferta, lo primero que hacemos es coordinar una visita con nuestros técnicos, donde lo primero que van a ver es las medidas de seguridad que les van a hacer falta y dónde van a ir ubicados los paneles, el inversor y por dónde van a pasar el cableado dentro de la vivienda o dentro de la empresa. El mismo día que finalizan el replanteo de la obra, solicitamos el acopio de material y solicitamos ya las licencias municipales. Tenemos que dejar pasar los 15 días o las 3 semanas hasta que podamos ejecutar la obra por el tema de la licencia municipal y a las 3 semanas solemos ejecutar ya la obra. Con lo cual, el cliente desde que acepta la oferta hasta que finalizamos la instalación es de 30 días. Esto es en el caso de una vivienda unifamiliar. En el caso de las empresas el proceso es diferente, ya que la empresa no puede aceptar la oferta hasta que recibe la solicitud de, en este caso aquí en Galicia, del INEGA con el importe exacto que va a percibir de la subvención. A partir de ahí es cuando el cliente puede aceptar la oferta y ahí realizamos el replanteo con los instaladores, medidas de seguridad que vamos a utilizar y la ubicación tanto de paneles y el inversor. Una vez que finalizamos la instalación y el inversor está colocado, lo que realizamos es la puesta en marcha del inversor junto con el cliente, donde le explicamos exactamente cómo producen sus paneles solares. Instalamos una aplicación en sus móviles o en sus ordenadores, donde el cliente ve exactamente cuántos kilovatios están produciendo los paneles solares y cuántos en consumo de su vivienda y de su nave. Y esto lo ve in situ. El cliente puede ver el consumo del día anterior, del mes anterior, del año, el total de su producción solar. Con lo cual, al día siguiente finalizada la instalación, el cliente ya ve exactamente cuántos kilovatios se está produciendo. Y lo más importante, ¿no? Nos queda el proceso de legalización y la activación de los expedientes del cliente en su factura de lado. Son dos procesos. Primero, legalizamos la instalación en la industria y activamos el autoconsumo. Industria hace un comunicado a la distribuidora para que acudan a revisar el contador y que esté preparado para devolver los expedientes a la red. Una vez que la distribuidora hace las comprobaciones, se activa el autoconsumo y envía un mensaje a las comercializadoras. Es a partir de ahí cuando el cliente empieza a disfrutar de sus excedentes en su factura de la luz. A día de hoy, en nuestra experiencia, hemos conseguido reducir mucho ese proceso y en una vivienda unifamiliar, desde que finalizamos la instalación hasta que activamos el autoconsumo, a lo largo de una semana, hemos conseguido que el cliente ya tenga activos sus excedentes. No solo que ya esté devolviendo los excedentes a la red, sino que ya se estén aplicando esos excedentes en su factura de lado. Las principales ventajas de nuestra oferta de Naturgy Solar es la tranquilidad para el cliente de que siempre vamos a estar a su lado. La garantía de los aparatos es muy amplia. En los paneles, hay paneles que tienen 25 años de garantía y con este cliente se garantiza de que dentro de 25 años vamos a seguir estando ahí a su lado. Esto nos hace diferenciales ante cualquier otra empresa del mercado. Por otro lado, está la seguridad de salud, donde Naturgy es el promotor de la obra.